La Chulapona La Chulapona es un sitio muy bonito en el cual hemos encajado lo bonito con hacer una cocina también atractiva, una cocina de mercado una cocina de producto. Un tío mío que era cocinero, fue el que me inspiró y una vez me metí en la cocina, pues me encantó es algo que te llega, pues la pasión que se le pone, todo el mundo que estaba por encima de mí veía que tenía una implicación era algo que yo le veía, digo hay que ponerle cariño, pasión y a mí me encantó, me encantó sin sentimiento, en la cocina no hay cocina, bajo mi punto de vista tienes que tener amor eso me parece que es una palabra efímera pero por las cosas por el cuidado del producto por el cuidado de cómo se hace, de cómo se elabora yo recomendaría esta iniciativa de American Express porque va a fomentar en el pequeño comercio en que la gente vaya